El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de la República Mexicana, FAPERMEX, el colega periodista Teodoro Rentería Villa, quien me da mucho gusto saludar. Teodoro, buenas tardes. Raimundo, el gusto es mutuo, además te sabes perfectamente del respeto que le tengo a tu persona, a tu trabajo y igualmente al medio de comunicación que representas a tus órdenes, Raimundo. Teodoro, pues sin duda alguna el periodismo en México de nueva cuenta se encuentra de luto. Han asesinado al colega Alberto Angulo Gerardo, periodista de la capital del estado, que fue asesinado en el estado de Sinaloa. ¿Cuál es el sentir y la posición de la FAPERMEX, Teodoro? Bueno, mira, primero y antes que nada, pésame a la familia de don Alberto. Sé que tenía una amplia, casi 20 años de trayectoria en el estado de Sonora, especializado en el tema deportivo. Bueno, cualquier acontecimiento, circunstancia que le arrebate la vida, comerme el trabajo de un colega, por supuesto que de inmediato la Federación de Asociaciones de Peguitos Mexicanos la rechaza y exige a la autoridad la investigación correspondiente. Al mismo tiempo, Raimundo, hemos también de identificar en qué casos el crimen o el delito daña, en este caso, el tema de la libertad de expresión, es decir, el vínculo innegable del crimen con el tema de la libertad de expresión. Hasta este instante la Federación no tiene pruebas o los elementos que se han publicado hasta este instante no nos permite asegurar que el colega haya sido víctima por su trabajo. Insisto, esto no merma en el sentir y en la exigencia de una investigación para aclarar este crimen. Sin embargo, la FAPERMEX hace un recuento y un trabajo muy cuidadoso de ubicar perfectamente aquellos delitos que independientemente del sujeto o del objeto corrijo van directamente al tema sustantivo. El trabajo periodístico. Sé que este crimen nos abate la vida de un colega, nos duele, nos lastima, nos ubica y nos vuelve a ser más solidarios. Debo de comentarte, Raimundo, que junto con la caída de Alberto, ayer nos enteramos del muy lamentable deceso, él por causas naturales, por causas de salud, del muy importante colega Juan Carlos Antocho, que en la última etapa de su vida colaboró cerca de 15 años para Grupo Fórmula en toda la República Mexicana y que era un experto en la crónica. La verdad es que también lamentamos mucho la muerte de este colega, que igualmente junto con don Alberto vienen a darle luto al gremio del país, Raimundo. Las muertes que han sucedido desde el punto de vista de violencia y de atentado en contra de la libertad de expresión en este momento, ¿cuál es el registro que tiene la FAPERMEX, Teodoro? Muy amplio, muy amplio, Raimundo. Supera los 100 casos. Desafortunadamente lo que aquí implica siempre es la impunidad. No hay un trabajo fortalecido por parte de las autoridades ni estatales ni federal. Debo decirte que la existencia de la famosa Fiscalía Especializada de la PGR, pues aunque quienes la han comandado y actualmente la comanda, la maestra Borbolla, no tienen los elementos suficientes de investigación. Sí nos consta, y es algo que también debemos resaltar, que en el trabajo preventivo están haciendo una tarea muy importante. Es decir, cuando se denuncia a tiempo, cuando el periodista, el colega, se acerca a tiempo a la autoridad, logra y encuentra y haya, pues por lo menos, la precaución, la previsión, la labor preventiva, inclusive de la custodia, de cambios de ubicación inclusive. Pero, para ello, lógicamente, el periodista que se siente amenazado, pues debe de acudir y de prácticamente vulnerar su trabajo al 100%. Es decir, no se abate en sí el delito, que es el golpear directamente a la libertad de expresión y el derecho a la información. En cuanto a la investigación de casos, digamos, que desafortunadamente han culminado en la muerta o en la desaparición, te puedo advertir, Raimundo, que la investigación prácticamente es nula. Hay muy pocos elementos del Ministerio Público adscritos a esta Fiscalía Especial, y la propia autoridad nos lo ha confesado. Estamos incapacitados para poder ir a fondo. Sumándole a ello, que no, por ser un crimen en contra de los periodistas o de periodistas, lo atrae la federación. La mayoría de los casos queda esto en el nivel estatal, y sabemos perfectamente que por el miedo o temor en los estados o los municipios, simple y sencillamente no se actúa en contra de nadie, y el periodista simplemente desaparece y deja de escribir, deja de hablar, o deja en un momento dado de salir a la pantalla. Yo te agradezco profundamente, Teodoro, la oportunidad de este enlace telefónico, y te mando un saludo desde Nogales, Sonora. Te ruego, lo hagas extensivo a tu padre, a don Teodoro Rentería Arroyave. Te lo aprecio, Raimundo, y estamos muy atentos a los avances en la investigación del caso de Alberto, porque de demostrarse que hay un vínculo directo con su trabajo, por supuesto que la federación lo hará suyo, desafortunadamente lo tendremos que sumar al tema del número de asesinatos en nuestro índice mortuorio, y estaremos en la exigencia contundente desde ahora para que se aclare este lamentable crimen, Raimundo. Muy buenas tardes, Teodoro. Gracias. Gracias, Raimundo. Bien, después de la entrevista con el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de la República Mexicana, Teodoro Rentería,